que onda mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con su compa el wiri vlogs ya saben reportándome desde la ciudad de toronto en este hermoso país llamado y conocido como canadá el día de hoy mi gente que creen vamos a hacer un vídeo pero épico primera vez aquí en wiri vlogs desde el inicio creo que estamos conectándonos con raza chida raza que nos puede aportar bastante información raza que nos puede dar bastante motivación que es lo que queremos que ese es el punto de mi canal ese es el punto de mis vídeos la motivación la motivación para toda mi raza la información que necesitan saber en base de las experiencias de otras personas en base a mi experiencia el día de hoy vamos a conocer a un carnal que yo lo podría ver como un gran ejemplo de éxito es mexicano este canal maneja un lamborghini trail rolls-royce ha armado el compa así que me gustaría conocer un poco más de su historia ahorita me dirijo hacia su casa él vive aquí casi orilla del agua imagínense vivir en uno de esos edificios gigantes de la ciudad de toronto viviendo el sueño canadiense 100% mi gente todo es posible es posible y ese es el punto de mi contenido no darles esa motivación a ustedes para que puedan lograr su sueño ya sea en canadá en china en méxico donde sea mi gente pues yo me encuentro en canadá y por eso me dedico haciendo este tipo de contenido a la gente que se encuentra a la gente que se encuentra viviendo esta experiencia como inmigrantes en este país no así que mi gente sin más preámbulos espero y les haya gustado pues este tipo de contenido que estoy haciendo últimamente mi gente comentenme qué más les gustaría saber qué más les gustaría conocer y con gusto yo busco las formas los medios para darles esa información a más detalle así que mi gente esperemos que salga todo chido ya saben buena vibra sigan sus sueños creelo y créalo aunque el túnel se te ponga obscuro carnal sigue sigue pa'lante no te merrajes modo guerra mi compa no te merrajes nada más escucha en esta chulada no le hago tanto porque nos van a sacar de aquí del departamento y nos encontramos con el carnal luis alias el pantera mi gente ese carnal pues es un brother mexicano exitoso aquí en la ciudad de toronto por ahí anda un rolls royce por la casa la troca de la chamba a ver ahorita los voy a presentar con el compa vente para acá carnal qué tal mi nombre es luis gómez más mejor conocido como el pantera y les voy a contar mi historia bueno mi gente pues ya escucharon el pantera un carnal de éxito 100% un ejemplo para seguir y ya saben mi gente hay que seguir los sueños no hay que echarse para atrás trabajar duro enfocarse alejarse del alcohol la fiesta que es lo que me está aconsejando aquí el compa ahorita así que y las mujeres y las mujeres porque porque te quitan que te quitan el dinero no bienvenidos a una nueva anécdota con la raza ya estamos aquí en la oficina del compa pantera el pantera carnal gracias por abrirme las puertas de tu departamento nos gustaría que nos platicarás un poco de tu historia cómo fue ese proceso desde llegar como turista que me comentaba que ya sé como turista como todos no sé hasta llegar a este punto que yo lo nombro el éxito no sé para ti si todavía quieres seguir picando piedra más arriba pues si nunca es suficiente nunca es suficiente más cosas más vives mejor más quieres a huevo esa es una buena mentalidad no seguir para adelante nunca a ver para atrás y más que para ver de dónde vienes no perder la humildad es lo importante ser siempre el mismo siempre el mismo pues carnal en qué año llegaste tú a la ciudad de toronto yo llegué en el 2008 febrero 17 del 2008 ok cómo fue tu tu proceso al llegar aquí llegaste con algún conocido tenías familiares o solo este youtube tengo un hermano que él vino primero viviendo en el 2006 con otro amigo de él entonces regresó a méxico porque no le gustó la chingas la verdad en la ciudad de la durmina vino en invierno entonces estaba pesado entonces no tuvo como tres meses se devolvió yo estaba en méxico estudiando yo casi nunca trabajé en méxico trabajaba de repente que le ayuda a mi papá que le ayudaba a mi mamá pero así un trabajo fijo nunca estaba en la escuela y pues ya me vine me dijo terminé la escuela y me dijo te regalo el viaje por haber terminado vas un rato y te vienes y ponemos un taller o algo ok entonces en el plan yo venía por un rato trabajaba y ahorraba algo de dinero y me regresaba y iba a empezar a hacer algo ya no hay así y desde que llegué dije aquí es para mí no ya no quise volver oye si viendo tú aquí tu escultura del pantera porque te dicen el pantera carnal desde que llegué un amigo me puso así y desde así se te quedó el pantera desde el primer los primeros días mi amigo me puede decir así y así me dicen todavía sí porque veo que traes tu playeta el pantera y es versace no y luego la panterita veo que eres muy fanático de esta marca cuéntame cómo nació este este desde méxico me gustaba sabiamente no usaba verdad méxico esa marca pero si es muy cara me gustó y entonces empezaste a trabajar aquí y te empezó a gustar la ciudad del ambiente y me gustó que segura me gustaba que pues si uno puede ganaste trabajas y con tu primer cheque te compras lo que quieras y no tienes el miedo de que te lo roben exacto hay uno que otro joven la tranquilidad fue lo primero que es muy tranquilo me gustó que vi diversidad y mujeres de otros países entonces eso es lo que más motiva sí exactamente carnal por eso dije no y yo soñaba que me regresaba así si esa yo dormido soñaba que estaba en méxico yo me quería despertar para que me regresé porque me fui pero un sueño entonces oye y llegó esa etapa de que estás aquí en canadá no y empiezas a extrañar méxico no la verdad no no nunca te pasó la comida nada más la comida es así y la comida es mal a mí la comida aquí no me gusta sí estoy seguro que hay el 90% de los que nos están viendo tienen la misma opinión sobre la comida a pesar de que vas a restaurantes mexicanos es son buenos algunos pero no le llega como ese sazón no es ya ha mejorado mucho ahorita en ese entonces no había tantos había un poquitos entre amarra se llega no había productos tantos mexicanos tortillas las con los las conseguidas y muy muy raro y raro no no había tanto ahorita ya hay más variedad de estar si es lo que veo que hay mucha variedad mucha banda llegando y carnal cuéntame cuál fue tu primer trabajo aquí el roofing la primero hice estuvo en una fábrica que nada más de un día pero como una imprenta así entonces tocaba como acomodar los carteles que imprimían en cartones y yo ni guantes ni nada llevaban todas las manos cortadas y todo feo y para que me dijeran ya nada más fue hoy mañana ya no te necesitamos entonces yo sí me quedé así es tan feo es sufrir al principio fue una buena una fábrica y bien lejos bien lejos cuando estás ya en el ttc llegó como una hora más una hora más bien en el invierno o sea bien en febrero y estaba súper frío imagínate estar una hora todos los días ir la ruta diaria y luego trabajé en hamilton y me tocaba irme en tren hasta allá hasta en hamilton y me pagaban los tickets del 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 transporte pero igual tocaba irte en tren hasta allá ahorita yo mis muchachos que van lejos los les pongo choferes todavía nomás nos recogen donde nunca en el café se sientan en el café y fácil se los llevas oye y ahorita tú ya le mete ya no le metes mano a la obra o si no ya empieza ya no ya de jefe mejor a descansar y tengo que hacer otras cosas a otros negocios sí sí ya no puedo estar bien qué chingón eh la neta yo quisiera llegar a ser como tuve así sinceramente es nuevo es que va a tomar un poco de tiempo pero si con ganas todo se puede y cuéntame entonces después de cuánto tiempo abriste tú tu propia compañía estando aquí en en canadá primero trabajé cuatro años del 2008 a 2012 y en 2012 conocí un amigo trabajando y me asocié con él y él y yo abrimos abrimos nuestra compañía de demolición el primer trabajo que tuvimos él y yo tuvimos como 40 trabajadores el primero a poco y nos tocó buscar del trabajo de las piedras donde encontramos trabajador que ocupamos 60 ajá un trabajo como de seis meses 60 personas personas eso fue el primero que hicimos son 40 familias y 40 años y éramos él y yo y como otros tres y éramos yo creo que ni 10 y tocó buscar 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 y hasta que juntamos los 40 y nos fuimos a trabajar y mayatín no era nada más porque el trabajo era en georgetown ok entonces tocó conseguir carros conseguir todo para llegar allá sí difícil no es nada fácil no abrir tenemos las ganas y nos vamos a darle y desde ahí hasta ahorita y enfocado no en la meta has tenido bajas también chips el como todo en la construcción ya ves que arriba y hay trabajo y luego baja y luego el con el invierno baja más pero pues si nos mantenemos siempre al menos los de siempre tengo trabajadores conmigo desde el 2010 o 2012 y todos son latinos o tienes de todo tipo de trabajador tengo casi todos una tengo uno nada más que es africano ok pero si la mayoría son latinos así que ahí no necesitas ni el inglés no en pues algunos si te necesitan a los supervisores o los supervisores lo trajo compañías que son canadienses y muchos no hablan español entonces si toca mandar al menos al supervisor o al forma ok le toca le toca lidiar con le toca hacer los 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 trámites no hay si tiene que haber otras empresas y todo eso y aparte a veces te dicen mira aquí y todo si toca entenderle un poquito al menos entender lo que te dice ahora sí que tú que le recomiendas a la gente que está aquí este pues ya sabes frustrada porque ven lejos ese sueño que se le está complicando todo dales un consejo pues es que toma tiempo de la noche a la mañana toca picar piedra y si no fue aquí intentar otra vez mejor en lo que hagas que siempre siendo uno más no se va a poder exacto entonces para hacer creerlo para crecer tienes que ser el mejor ya que vemos el set mi gente pues para que va la vistota que se revienta aquí mi carnal todos los días con eso nunca te deprimes mi hermano y si te deprimes pues se te olvida rápido si los mayas los amaneceres aquí y en la noche también se ve bonito porque se ven las luces de todos los edificios ajá el de la torre por ahí se ve la sienta agua es otra cosa impresionante esta vez aquí no salgo pero cuando está el invierno el frío yo aquí me encierro y no por ahí te preguntaba cuánto pagas de renta aquí pero me comentas que el departamento pues lo estás comprando tú literalmente ya lo compraste tú no o sea no le he terminado de pagar pero si es tuyo carnal o sea que imagínate no es otro nivel oye carnal cuéntanos hablando ya algo a lo más personal de llegaste a canadá todo el rollo tu compañía trabaja hace cuatro años ya nos comentaste cómo fue que pasó hace tú de ser un turista a ser un residente aquí en ese país que es la pregunta del millón que siempre nos preguntamos todos los días cómo puedo lograr esa esa ese punto no es el logro si pues conocí una una canadiense conoció la mujer y empezamos a andar que duramos cuatro años y ella fue la que me dio la residencia por por el proceso de cómo ni la o cómo no sólo por vivir juntos no me casé con ella vivíamos juntos vivimos juntos dos años y después de eso aplique y ella por medio de ella me dieron la residencia permanente algunos requisitos que te pidieron para ese tipo de pues comprobar que llevas viviendo con ella es el tiempo que requieren de creo que es al menos un año ok este con con recibos que este también pues fotos te piden pues si en sí ya tiene familia que te dan una cartita de que ellos ellos este saben que la relación es legítima amigos y la mayoría de gente que te dé una recomendación que sea también residente o ciudadana de aquí ok fíjate el amor de tener tener una tener una cuenta juntos pues sí que es que se más que nada demostrar que es una relación legítima y si era legítima en ese entonces sin necesidad de casarse puedes aplicar por el cómo y después ya no fue legítima pero en ese entonces sí fue eso es un buen consejo no para la raza que quiere encontrar el amor de su visa aquí se dan cuenta que no es imposible tener un lamborghini no es imposible tener un departamento con la vista hacia la sienta agua no es imposible carnal no no cuál es el secreto nada más creértelo tú mismo creo y créalo no eso siempre lo digo yo esa es la frase que me ha levantado no te lo crees tú quien te lo cree nadie nadie se van a reír de ti si lo cuentas no no mejor no decir nada siempre cuando tengas metas en la cabeza y todos no decir solito las cosas hablan por si solas hablan por si solas que algo que quieras comentar que haya marcado tu vida bro al llegar en este país algún alguna esta ocasión alguna experiencia no sé algo que haya marcado tu vida desde que llegas a este país y dijiste no pues sí desde que llegué aquí dije que era para mí yo ya no quise volver la verdad me gusta mucho la tranquilidad puedes disfrutar de tus cosas entonces a mí que la tranquilidad para mí no tiene precio y por eso me gusta desde que llegaste dijiste yo no regreso más más que de vacaciones no a visitar la familia voy iba cada año ahora tengo como cuatro años sin ir pero voy a ir yo creo que a finales de este año pero si no me gustó desde el principio pues mi gente espero les haya gustado este contenido él es el pantera es un gran ejemplo ya se los dije en todo el vídeo no se los voy a cansar de decir porque pues es la primera vez que ustedes han visto un tipo de contenido así de weirdy blogs con alguien que ha logrado pues este nivel no para él no es el éxito aún porque me comentas que piensas todavía en aspirar a más no más y entre más tienes más quieres más que hay un límite y no conformarse no porque después te aburres no si ya tienes todo lo que quieres entonces y ahora qué sigue siempre toca mejorar y mejorar y mejorar pues yo quiero otra novia hay muchas cualquier país del país que la que quieras hay así es hasta para escoger bueno mi carnal pues no te quito más su tiempo gracias por esta oportunidad algo que quieras agregar antes de terminar el vídeo sean pacientes que no se desesperen mucha gente piensa que esto llega de un año para otro de un día para otro y no y también que la soledad nos toca toca dura pero todo se puede con paciencia y con perseverancia cuando toca toca dijo la loca bueno mi gente ya saben yo soy el weirdy blogs no olviden seguirme en todas mis redes sociales aquí les va a estar apareciendo deja tu like comparte y pues suscríbete nos vemos en un próximo vídeo ánimo raza